Música Su mano me prepara, me alista para vencer Me reviste de armaduras Me ciñe de todo poder Fiel y verdadero es su nombre Peleando, marchando, conmigo está En la frente de Jehová Poderoso, grande, fuerte, incomparable Dios Él pelea siempre a mi favor Poderoso es aquel que a la muerte venció Con su sangre, Él nos revivió Música Música Su mano me prepara, me alista para vencer Me reviste de armaduras Me ciñe de todo poder Fiel y verdadero es su nombre Peleando, marchando, conmigo está En la frente de Jehová Poderoso, grande, fuerte, incomparable Dios Él pelea siempre a mi favor Poderoso, poderoso Poderoso es aquel que a la muerte venció Con su sangre, Él nos revivió Poderoso, grande, fuerte, alto, 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 alto Posto, grande, alto, alto, alto en gol